Jali Bieber manda la mierda a Sin Didi con Zapaf Daddy y es que ha publicado una imagen en Instagram de Justin Bieber de hace varios años, del año 2017 concretamente y bueno, haciendo el símbolo del corte de manga, no quiero hacerlo, no voy a ser que haya problema, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cuál es la última hora, mi gente ya sabéis que en este canal estamos un poco con la última hora sobre este asunto y bueno, yo creo que esto que ha hecho Jali Bieber, en este caso la mujer de Justin, sin sentido alguno, simplemente lo ha subido y punto, sin más, sin aclarar o explicar por qué sube esta foto, es por todo lo que se está diciendo al respecto y me imagino que es una forma de responder a Zapaf Daddy por todo el daño que le ha hecho al que es ahora su marido, ¿no? Que por cierto han tenido un bebé o una bebé hace no mucho, ¿vale? Bueno, vamos a ver esta última hora, al final lo que os digo, ¿no? Fijaros aquí, ¿no? Paz Daddy con Justin Bieber con 15 años. ¿Creéis que con 15 años podéis iros de fiesta con personas que os duplican o incluso triplican algunos la edad haciendo cosas que uno no debe de ver con esa edad? Yo creo que al final no se debe de hacer esto, pero es que si para colmo no te vas con personas normales que, bueno, si te has ido de fiesta y es para bailar nada más y bebes un poco los adultos y tú no, vale. Pero si él lo incitaban a beber, a tomar estupefaciente, ya sabéis qué palabras en YouTube que no se pueden decir y demás, ya evidentemente, como comprenderéis, ya eso se iba de madre. Eso como poco, ¿eh? Eso como poco. Ha vivido cosas peores, pero bueno. El volcán del escándalo del rapero Sin Didi Combs continúa en erusión y sigue salpicando a diversas estrellas del mundo del espectáculo en medio de una avalancha de rumores. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha hecho su mujer y es que como protagonista, la mujer, la modelo Hallie Birber, con la exposición de una foto peculiar que ha subido a Instagram, que la vamos a ver de nuevo a continuación. Pero antes de nada, invitar a suscribiros totalmente gratuito a que me regaléis un like y campanita importante para aviso de vídeos y directos. Bueno, la pareja dio la bienvenida a su hijo Jack Blues en agosto, pero fuentes cercanas a ambos aseguran que están estresados por todo lo que se está montando en relación a Didi y la relación que el muchacho puede haber tenido con él en el pasado. La relación del pasado entre Didi y Justin Bieber ha sido objeto de escrutinio en las últimas semanas con vídeos recuperados, que muestran al cantante que entonces tenía apenas 15 años pasando 48 horas con Didi. Y la respuesta de la pareja ha sido peculiar. Bueno, la relación de los Bieber. Hallie Birber sorprendió a sus seguidores al compartir una instantánea de 2017 en Instagram de la estrella del pop levantando ambos dedos, medios en el aire. La publicación llega después de publicarse que Justin Bieber está decidido a bloquear los crecientes rumores sobre su conexión con Cindy Didi Combs para centrarse en su papel como padre primerizo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, fue un momento en el cual Justin Bieber a lo mejor estaba, no sé, le estaban gritando algo, me imagino, y hizo eso. Ya sabéis que cuando uno no tiene una infancia o una adolescencia, ¿no? Más que nada una adolescencia fácil, al final pues te encuentras con un juguete roto. Y este juguete roto, pues como entenderéis, es muy difícil de arreglar. Por mucho tratamiento que vaya, te pueden calmar, te pueden tranquilizar, te pueden hacer que estés mejor, pero para nada nos vamos a encontrar un Justin Bieber como una persona que ha tenido una infancia normal, una adolescencia normal, con sus estudios, saliendo con amigos de tu edad. Al final él ha vivido más rápido de la cuenta y ha hecho que tenga que sufrir cosas que a lo mejor teníamos que sufrir, pero con otras edades, ¿vale? Para ponerlo un poco en situación, ayer se declara inocente de todos los cargos Cindy Didi Combs, que él se declare no significa que él lo sea, simplemente que evidentemente él se está defendiendo. Bueno, el abogado ha dicho que es un gran padre, que es un gran marido, que es una gran persona, hombre, que queréis que os diga, un gran marido con un millón de cuernos que puede tener. Imaginaros en 25 años, si en cada fiesta se zumbaba a todo lo que había en la faz de la tierra, a 15 o 20 mujeres por cada fiesta, como entenderéis, como buen marido, buen marido, no. Que tampoco me creo que la tratara bien. Hemos visto como a alguna de las mujeres con las que ha echado le ha pegado sonora colpiza. Unas palizas impresionantes. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, Bieber no ha abordado la situación públicamente. Por ahora no se ha pronunciado Justin Bieber sobre esta situación, tampoco su mujer, pero esto es el primer gesto que hay desde que ha saltado a la luz todo esto. Y bueno, ha llamado la atención que sea, bueno, Justin Bieber una foto haciendo cortes de manga. En fin, Justin siente que no hay nadie con quien pueda hablar que lo entienda y para ser honesto, ni siquiera él lo comprende del todo. Él era un niño, agregó la fuente antes de asegurar que Justin está estresado en este momento, tiene un bebé y está intentando ser un buen padre. Didi no podría haber llegado en peor momento, ya que está intentando experimentar la alegría de ser padre con el dolor de tener que lidiar con todo esto. El escándalo de Cindy de Combs. Esto ocurre apenas una semana antes de que Combs fuera acusado de inducir a víctimas de ambos sexos a realizar actos íntimos para los efectos de los estupefacientes, a veces de varios días de duración en eventos conocidos como Freak Offs, ¿vale? Que ya hemos hablado de estas fiestas nocturnas, ¿no? Según la acusación, el rapero supuestamente utilizaba la fuerza, las amenazas y la coacción para conseguir que las mujeres mantuvieran relaciones íntimas en los Freak Offs organizados y dirigidos por Combs, mientras él a menudo grababa la acusación. También afirmaba que algunos Freak Offs duraban día, lo que refería que Combs y las víctimas recibieran inyecciones intravenosas para recuperarse del esfuerzo y el consumo de estupefacientes. O sea, fijaros la cantidad de cosas que ha obligado a ser Didi Combs. Didi se declaró inocente, como decía, de los cargos en su contra y se le negó la libertad bajo fianza. Creo que esta es la mejor estrategia que ha podido llevar el juez. No dejarlo libre ni un solo día porque, evidentemente, tiene dinero para enterrar 17 vidas y si lo dejan que se vaya, pues se puede ir a otro país. No necesita trabajar. Ya os digo que llevándose el dinero podría vivir muchísimas vidas que no lo necesita. y, evidentemente, corría riesgo de fuga y han dicho, no, 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 aquí no hay dinero que valga. De hecho, yo creo que, para mí, delitos, para esto ya es una opinión personal, delitos de sangre y temas de bio y todo este tipo de cosas, yo, la verdad, ni dinero, no hay dinero que valga. Que te pueda quitar 5 o 10 años de 40 o de 50, vale. Hasta ahí, de acuerdo. Pero de ahí a la libertad, vamos, ni un día. Bueno, Bieber era solo un niño cuando forjó una amistad con Combs y el cantante apareció recientemente en la canción Moment del rapero correspondiente a su álbum de 2023, The Love Album of the Grid. Bueno, después del lanzamiento del disco, Bieber reflexionó en Instagram sobre su primer encuentro con Combs. Recuerdo haber ido a la oficina de mi hermano Didi para presentarle una canción que escribí para él cuando tenía 14 años. Lamentablemente, la canción era basura, jaja, y sería un no rotundo por su parte. Estás empezando a actuar de manera diferente, ¿eh? No me has estado llamando ni saliendo como solíamos hacerlo. Le hice Combs a Justin Bieber en uno de los viejos vídeos que han vuelto a circular para poner al cantante de Poe en una situación muy incómoda. Evidentemente, a partir de ahora, me imagino que van a salir muchísimos vídeos que, bueno, que seguramente Justin Bieber o Didi Kohn subieron a sus historias. Alguien que lo tenga por ahí guardado. Irán saliendo de cositas que hicieron. En fin, no me refiero a vídeos íntimos, pero sí a lo mejor algo que le dijo Didi Kohn a Justin con 15 años. Alguien fanático que haya guardado todo eso y que seguramente ahora después esté saliendo en redes sociales, ¿no? Bueno, sea como fuera, esta ha sido un poco la reacción de los Bieber con respecto al asunto sin Didi Kohns. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que gustos comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!